... Estas noches de Colombia de Colcultura e Inrevisión estarán hoy dedicadas a presentar una muestra del trabajo universitario en el campo del folclor con dos grupos que desde hace varios años han venido trabajando en la música de los dos litorales. El otro grupo es el Conjunto de Cantos y Danzas del Chocó de la Universidad Nacional de Colombia. Está integrado por estudiantes chocuanos que cursan diferentes carreras en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y que han querido mantener una cohesión regional y geográfica a través del estudio e interpretación de la música del departamento del Chocó. Fue fundado en 1965 y desde entonces ha venido trabajando ininterrumpidamente y ha mantenido su estructura a pesar de que necesariamente sus integrantes se han venido renovando. Su primer director fue Heriberto Valencia y en la actualidad la dirección está a cargo de Bolivia García. Por la calidad del trabajo desde el punto de vista folclórico y por el hecho de que se realiza dentro de un ámbito universitario es especialmente interesante esta muestra que hoy presentamos. ¡Gracias! 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 Con la contradanza y la danza chocóana, la Jota revive una de las viejas formas del baile europeo de gusto cortesano. Dos hombres y dos mujeres se entrecruzan con gran agilidad describiendo un ocho. La fuerza de la expresión y la habilidad del bailarín la apartan notablemente de la coreografía original lenta y cadenciosa, apareciendo como una danza evolucionada, fue marcado a cento negro. Existen algunas variedades de la Jota, Cariada, Sangrienta y La Cinta. ¡Gracias! 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 Esta es otra de las danzas evolucionarias. Las danzas evolucionadas en el chocó, a partir de las danzas traídas por los españoles durante la colonia. Sin embargo, se aprecia en ella lo que podríamos considerar como una versión o una interpretación satírica de las danzas de salón. ¡Gracias! 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 Hay distintas versiones respecto al origen de esta danza temática que hace referencia a las enfermedades que producen temblor y escalofrío. La palabra bambasú, de origen africano, se emplea sin embargo frecuentemente en el chocó para designar diversos malestares físicos. El tema se refiere a un hombre llamado Emiliano que va a una fiesta y contagia a todos los que asisten a ella. Le pregunta a Mambasú, que diría lo que querés, que diría lo que querés, que diría lo que querés. Un bambasú, masculiana, un bambasú que me mata, esa fiesta me dio masculiana, y yo no me la enseñaba, que llame. ¡Adiós! 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 Las viejas formas de bailar en Europa, particularmente en Francia, de gusto cortesano, fueron llevadas a España por la influencia napoleónica y la vecindad territorial. Durante la colonia nos llegaron las costumbres a través de funcionarios, dueños de minas y administradores de haciendas. Los esclavos y peones las aprendieron a su manera y es así como la contradanza elabora con ritmo de tambores una fiesta de franco sabor peninsular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!